A las 7, a la misma altura Hay unas nubes ahí, se ve, de verdad Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros Ve como se ve, se ve como en dos faros Viene como a las 7, 8 de la posición Lo raro es que trae una punta adelante Un puntito adelante A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor A ver, permítame, déjale, busco Y nosotros Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Tellez? ¿Eh? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más Van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos Son muchos objetos Afirmativo Aquí van Va, uno Uno Y ahí van los atrás Siguientes ¿Qué es eso, Dios mío? Se me correteando ¿Qué es eso, a ver? Se me correteando a enfocar El máximo El máximo Ok, no le hacen que lo dejen atrás Sigue, sigue, sigue Ok Van Sigue ese, no lo dejes, este... Van todos Van aproximadamente Como 10, ya lo dio Ya lo dio Ya lo dio Y van pasando No, 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 no lo pierde Ahí van Ahí van 3, 4, 5, 6 Son 6 Abajo o arriba o arriba En medio Ahí van 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué va a realidad? Ahí se van a ver bien Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En la pantalla Síguelo, no lo cierras ¿Están a la misma altura, este, Tellez? Afirmativo Poquito Al día Al día 8, 9, 10, 11 Contando toda la cola 2, 4, 6 8, 10 11 Ok, no sabemos ¿Qué estamos viendo? Son unos objetos Nada más luminosos Que vienen A la misma altura Que nosotros Pues nosotros No podemos saber ¿Qué distancia? ¿Por qué nos vienen siguiendo?